¿Qué hiciste del amor que me curaste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me tiene? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición? ¿Qué ruta tu promesa se perdió? ¿Y si dices la verdad yo te perdono? Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Si quita Y pensé que en mi vida fuiste flama Si en mi caudal de la gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo? ¿Y a qué debo? Dime entonces tu abandono ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios ¡Oh, oh, 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 oh!